En las últimas horas la Policía de Tránsito de Risaralda logró la incautación de 480 frascos de popper en jurisdicción de Santa Rosa de Cabal. Esta sustancia alucinógena era transportada bajo la modalidad de encomienda y llevaba como destino abastecer los sitios de rumba y los after parties de Pereira y Dos Quebradas. Se logra la incautación de 480 frascos que contenían una sustancia conocida como popper. Estos frascos son de aproximadamente 10 centímetros cúbicos de contenido cada uno de ellos. Si bien es cierto esta sustancia no es una sustancia de control, una sustancia totalmente ilegal, es un producto, es una sustancia que ha sido utilizada desafortunadamente por muchos jóvenes para entrar en estados de enajenación. Asimismo este viernes en un puesto de control ubicado en el recorregimiento de Irra en Quinchía, las autoridades encontraron al interior del tanque de gasolina de una motocicleta 50 dosis de bazuco que iban a ser distribuidas en zonas rurales de los departamentos de Caldas y Risaralda. Esta madrugada el personal de cuadrantes perteneciente a la subestación de policía Irra, adelantando sus actividades de control, ubican a un sujeto que se transportaba en una motocicleta. Al practicarle una requisa corporal encuentran en sus partes íntimas 16 dosis de una sustancia que al parecer coincide en sus características con el bazuco. Y continuando con la actividad de registro y control de la motocicleta, en una cavidad junto al tanque encontraron 30 dosis más. Estamos hablando casi de 50 dosis que iban a ser distribuidas por este sujeto entre las poblaciones de Irra y Arauca. Este sujeto se tenía información de que se movía desafortunadamente en este delito que es el tráfico de sustancias psicoactivas y era conocido como uno de los expendedores más duros de ese sector.